¿Quieres ser entrenador de fútbol? Pues sí, al final nos vamos mal a casa porque parecía que nos lo llevábamos y en el último minuto no tenía el gol, luego nos pidieron un penalti y que bueno, al final no entra, no puede entrar, al final lo falla quien lo tira y quien se atreve a tirarlo y bueno, no entra pues mala suerte, pero al final no conseguimos ganar en casa y nos vamos a tirar. Bueno, una lástima porque bueno, habéis tenido muchísimas ocasiones y una pena que no entras el balón, ¿no? Pues sí, es que es lo que decimos, que al final yo creo que hemos estado dominando en gran parte del partido, pero bueno, no entran a mejorar los errores y ver para la semana que viene. Bueno, contenta me imagino que por el gol, ¿no? Sí, por el gol, tenía ganas de marcar aquí en casa ya, pues ir cogiendo confianza para poco a poco ir metiendo más goles y en ese aspecto pues sí, contenta. Bueno, ahora mismo a pensar en el siguiente partido que es fuera de casa, ¿cómo lo ves? Pues bueno, es un rival fuerte, yo creo que podemos ganar, podemos ganar a cualquiera, le estamos demostrando, yo creo que hoy hemos jugado bien, pero pues bueno, hemos tenido suerte de cara a la portería, pero yo creo que el siguiente partido pues mejorando este tercero rey podemos dar la cara y hacer un gran partido y llegando a los tres juntos. ¿Le has dedicado el gol a alguien especial? Sí, se lo he dedicado a un amigo que siempre está apoyando y pues a seguir así y a ver si podemos dedicar muchos más. Bueno, pues muchas gracias. A vosotros. Unión Rayo.